...previos, durante más de 5 minutos, prácticamente se han terminado de arrancar. Los colores de la llegada a Cortiñán, la preparación de Salva. Ahora vamos a ver que ya está todo dispuesto en el poste de los 1500 metros en esta primera... Ya galopan el número 3 de Deserran, es el principal favorito. Vamos a ver, de momento vemos los colores de Kreskel, con el número 4 la monta de Jorge Yarkovsky. También estamos viendo a Napi en esas situaciones, hemos visto a Boatil. Vamos a ver la punta, con el número 4, con el número 8 de Belved, los colores de Zap Zap. Por dentro vemos al 7, Napi, Kreskel también bien situado, Cocodrín al centro. Y por todo el exterior estamos viendo a Deserran, el Basani también en una buena disposición. El Astoboy, vamos a ver que toman la curva, están en pleno desarrollo de la curva. De momento Kreskel, llevando la punta Kreskel, por el exterior Deserran. El principal favorito, el Basani, de momento la acecho, ojo por el Basani. El Basani con Deserran, se mantiene Kreskel por los palos. Detrás el Astoboy, de momento van a salir a la recta de llegada. En esa disposición con Kreskel en punta, el Basani y Deserran. Kreskel, el Basani y Deserran. Vamos a ver los remates, ya en plena recta de llegada. Un poco con el Krohler primero. Ahí está, Krohler. Y Deserran para. Ya en esta primera disposición. Es Krohler, pero Deserran va a ganar. A pesar de esos problemas, vamos a ver los remates. Es el Astoboy, quien viene el Astoboy, se queda el Basani. Atención a Deserran, que va a ganar Deserran. Va a ganar Deserran. Victoria para la llevada Cortiñal. Victoria para José Luis Martínez. El ritmo, la forma a Kreskel, pero cuando la coge no la suelta. Es decir, atención, para las siguientes carreras cuando viene a Kreskel. Es un caballo que ya está apuntando muchísimo. Ha hecho fantásticamente bien, corriendo un punta. Ya ha aguantado, ya ha logrado la segunda posición. Que ha vuelto sobre el Astoboy, que le va a hacer.